Desde el Ministerio de las Culturas, compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia, que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la Biblioteca. Soy Ricardo Costa, docente. Si bien me jubilé del sistema, uno nunca deja de ser docente y es uno de los grandes placeres que he tenido y que sigo teniendo. Conocí Neuquén de chico debido a que el amigo de la vida de mi papá vino a radicarse aquí y eso hacía que viniera en vacaciones, en Semana Santa. Conocí Neuquén desde esa época y me enamoré, como todo, del paisaje de la Patagonia. Pero hubo también un motivo importante, el cual me llevó a radicarme aquí. A los 23 años, soy de la generación que padeció la dictadura militar, en todos los aspectos. Además, me tocó hacer el servicio militar en el año 77 y 78. Eso fue una bisagra en mi vida respecto de la realidad, respecto del país, respecto de lo que significaba en esa época vivir privado de la libertad, bajo estado de sitio. En fin, una vez dada la baja, el futuro era muy incierto. Unos par de años después comienza el conflicto por las Malvinas con Inglaterra. Eso me decidió ya a irme. Yo vivía en Buenos Aires. Y, por supuesto, el primer destino pensado, indiscutible, fue Neuquén. Llegué aquí en el año 82. Desde entonces, bueno, mi vínculo con los compañeros, con la educación, con los compañeros escritores y escritoras. En esa época existía el flamante Centro de Escritores Patagónicos. Hace unos años que venía realizándose el emblemático Encuentro de Escritores de Puerto Madryn. Bueno, ahí comenzó, digamos, los primeros pasos de contacto con compañeras y compañeros escritores. Mi vínculo con la literatura comienza desde la oralidad, desde la primerísima infancia. Y la gestora de ese vínculo fue una mediadora maravillosa, fue mi tía Beba. Mi tía, cuando éramos muy chiquitos con mi hermana, vivíamos todos juntos en una casa, en esas casas, como se llamaba, casa chorizo, donde vivía abuelos, tíos, sobrinos, primos. Mi tía nos acompañaba la noche a la cama y nos relataba las historias del nunca jamás. Una mujer maravillosa, dulce, histriónica. Entonces, esa fue la primera formadora, en mí como lector y mi hermana como lectora. Por supuesto, después vino la educación formal, la alfabetización, y ahí ya comencé a leer, por mis propias cuentas, pertenezco a una generación libresca. No existía ni la fotocopiadora en esa época, de modo que había libros, había gente leyendo libros. En las escuelas había que manejarse con libros. Era común, era natural, era un paisaje diario. Y vale decir que a través de la lectura empecé a involucrarlo. Pero en la adolescencia es donde se da el click, y el click se da por el amor, por supuesto, por un enamoramiento. Y ese enamoramiento, a través de la escritura, se manifestó en cartas de amor. Y esas cartas llevaron a otras lecturas, a lecturas de otras cartas. Y bien, luego eran los años 70, estaba muy de moda que las chicas, durante mi adolescencia, se vistieran como la maga de Cortázar. Vale decir que Rayuela, Neruda, eran lecturas prácticamente obligadas de la época. Hasta el momento en el que, bueno, ya llegó a Neuquén, no había publicado nada, pero sí escribía y leía mucho. Y en Neuquén ocurre algo fantástico, que es este movimiento aluvional de migración interna, donde llegan a esta región personas de todos los rincones del país y de Latinoamérica. Es decir, aún estaba la dictadura, y quien hasta entonces no se exilió hacia los países del exterior, eligió este exilio interno y vinimos a la Patagonia. Fue maravillosa esa época, sobre todo cuando volvimos a la democracia, donde comienza esa primavera, ese volver a leer lo que no se podía leer, volver a escuchar lo que no se podía escuchar. Y en Neuquén se confluyeron muchos acontecimientos importantes que despertaron todo esto. Quiero poner sobre el río el Teatro del Bajo. El Teatro del Bajo fue un espacio que nucleaba todas las experiencias. También recuerdo mucho las peñas del comedor universitario. Y en lo que tiene que ver con la palabra escrita, como ya me refería antes del Centro de Escritores Patagónicos, la revista Coirón, que la fundan entre el querido Sergio Sarachu, Raúl Mancilla, fundan esa revista fantástica. Y luego ya a los fines de los 80 nos nucleamos en lo que se conoció como el grupo Poesía en Trámite, cuyo bastonero fue mi tocayo Ricardo Fonseca. Ese grupo fue fundamental, fue fundamental y fue disparador de las voces que luego, en los 90 y ya en el nuevo siglo, se convirtieron en reconocidas y en reconocidísimos escritores. Vale decir que en una línea sintética, una cosa lleva a la otra. Es decir, la dictadura militar, la vuelta a la democracia, el reencontrarse con la expresión, con la libertad. Los años 80 fueron fantásticos. Vale decir que ahí se concentra lo que fue, no sé si se puede decir la consagración, pero sí la entrega ya a la escritura formal, a la escritura como pasión, como dedicación, hasta el presente. Bueno, ya conformado y entrando a rodar el grupo Poesía en Trámite, comienzan los vínculos con otros grupos en el país. Por ejemplo, el grupo de los mateístas de Bahía Blanca, el grupo Lamineta de Buenos Aires, y una cosa, un contacto a otro. Hablamos de épocas donde no existía el celular, no existía la computadora, las comunicaciones eran vía postal, incluso el teléfono era un bien escaso y muy caro la comunicación de la distancia. Pero en el año 88 acontece a nivel nacional y a nivel federal un episodio muy interesante. En el año 88 nos invitan, como grupo, a participar del primer encuentro nacional de poesía, que se realizaría en Buenos Aires. Pero ese encuentro incluía o lo disparaba fundamentalmente el regreso por 15 días de Juan Gelman a la Argentina. En esa época Juan Gelman era el poeta, el poeta que todos admirábamos y que pudimos reencontrarnos con él después de la dictadura, cuando sus libros volvieron a publicarse. Ese encuentro que se realizó permitió que nos comunicáramos, nos contactáramos con grupos como los que recién mencioné, y de la Patagonia, y comenzar un diálogo y un trabajo en conjunto, y encontrarse con Juan Gelman. Allí lo conozco personalmente a un editor que fue fantástico, de una generosidad inmensa, que fue José Luis Mangieri, el editor de Libros de Tierra Firme, el editor de Juan Gelman, Jorge Bocanera, María del Carmen Colombo, es larguísima la lista, y por un gesto de generosidad también de él, y un ofrecimiento que uno no podía rechazar. Yo publiqué mi primer libro con él, en el año 90. Es más, me invitó e hizo toda una movida para presentarlo en la Feria del Libro, así que ese mismo año, en la Feria del Libro, presenté mi primer libro, que fue Casa Mordaza. De ayer más, bueno, siguió el trabajo con la literatura, los viajes, los intercambios, nuevos, en nuevas publicaciones, siempre en poesía, ¿verdad? Y ya había comenzado a compartir esa experiencia a través de los talleres. El primero fue una invitación que recibí de Marta Such, porque Marta Such había creado un grupo multidisciplinario, con el cual recorrimos al norte de las provincias, a otras localidades, y mi participación fue realizando talleres de creación literaria para docentes. Eso me fascinó. Mientras tanto, hacia fines de los 90, principios de los 90, comencé a trabajar en el Instituto de Formación Docente Nº 9, del cual fui director a partir del año 2001. Durante 12 años fui director de ese instituto, y allí llevé mucho a la práctica con otras compañeras, fantásticas compañeras, actividades que tenían que ver con los lenguajes artísticos. Realizamos jornadas, y trabajé con los alumnos respecto a estos talleres de creación literaria. Al tiempo que yo dictaba esos talleres en otros establecimientos, en otros encuentros, en talleres particulares, talleres para instituciones públicas, lo fui haciendo. Lo que me quedaba en deuda todavía era toda esa resaca de la dictadura, esa resaca del servicio militar, de esas privaciones de la libertad. De manera que yo quería volcar, de alguna forma, a través de la palabra escrita, pero no podía. No salía, cada vez que lo intentaba, no se daba las palabras, no llegaban. Finalmente, después de muchos años, ya en el 2009, comencé a escribir algo, y se publicó, publiqué mi primera novela en el año 2011, que es Fauna Terca. No es una biografía, pero esos años vividos sirvieron para ficcionalizar una trama narrativa, y así se publiqué esa primera novela. Si bien mi mayor producción es a través de publicaciones de libros de poesía, me apasiona tanto la poesía como la narrativa. La narrativa, en la práctica, se me dio tarde, pero no tengo, tal vez, una preferencia por un género u otro. A la hora de la lectura, no. A la hora de escribir, sí, es más mágico, es más atractivo la escritura de la poesía. La poesía es la madre, es la voz de la madre de la literatura. Es muy difícil escribir narrativa sin haber pasado por la poesía, por lo menos de lectura, por lo menos en la lectura. Pero creo que todo narrador fue poeta en la práctica, o al menos fue su deseo. Algunos pudieron hacerlo, otros no. Pero digamos que no veo yo un abismo entre la poesía y la narrativa. Son distintos lenguajes para hablar de lo que ya sabemos. Borges dijo, en la literatura y en el arte son pocos los temas, el amor, la muerte, la poesía, el tiempo y alguno más. Es decir, que en verso o en prosa esos temas nos convocan. Y bueno, a continuación de esta novela después sigue otra, que es otro cuerpo, perdón, es Todos tus huesos apuntan al cielo. Esa obra ya se afinca en un pueblo ficticio de la cordillera patagónica y tiene que ver con los temas que ya venía tratando en la primera. Y a esta novela le sigue luego otro cuerpo, uno de tu memoria, que es prácticamente un hilo, también conductor, de las dos anteriores. Pero, bueno, en cuanto a cómo un poeta o un escritor de poesía se convierte en narrador, no, yo creo que no es así. Uno trata de escribir a través del lenguaje que le resulta convocante en ese momento crítico donde hay que volcar y decir cosas. Pero, insisto, la poesía es la voz de la madre de la literatura, porque el hecho de escribir en prosa no significa que uno no pueda estar convirtiendo ese relato en un hecho poético. Que la poesía se escriba en versos, bueno, es una convención. Hay mucha poesía en la narrativa y también hay mucha narrativa iluminada en los textos poéticos. Un valor imposible de evitar ni de dejar de lado es el que representan las bibliotecas. En este caso, la biblioteca pública. Pero las bibliotecas, en general, son, como se conoce el dicho, son fundamentales para democratizar la cultura. Todos tenemos acceso a las bibliotecas. En el caso de la biblioteca pública, de esta biblioteca pública, lo maravilloso es que guardan esos tesoros de personajes que fueron fundamentales para la función cultural de Neuquén, Irma Cunha, Edelman, en fin. y respecto de estos valores que tienen personificados, bueno, de cerca me toca mucho y el afecto que tengo, que tuve, que tengo y que seguiré teniendo por Irma Cunha. Irma Cunha se acercó en los años 90 contra el grupo que el grupo posía en trámite de los escritores y a los escritores. Ahí comenzó una relación muy cercana con ella, ella ya tenía la intención de regresar a Neuquén. Finalmente lo hizo en el 92 luego de una irrupción en la escena cultural neuquina fantástica que fue el seminario que dictó de Utopía, fue algo maravilloso. Y ayer más ella se radicó en Neuquén, volvió a ser Neuquén. Por supuesto que el contacto fue más fluido, personalmente charlábamos mucho. En el 94 me tocó ser socio fundador de la biblioteca Irma Cunha y allí se dio digamos un hecho digamos no sé, increíble lo que fue tener una biblioteca padrinada por, amadrinada por una escritora de la talla de Irma porque generalmente las bibliotecas se bautizan con escritoras o escritores o personalidades históricos ya fallecidos. Irma estaba viva así que la supimos aprovechar mucho, muchísimo y si bien se la reconoce más como poeta no es menor su rol como docente en la universidad en la enseñanza pública y como utopista Irma Cunha fue la primera patagónica en entrar a la Academia Argentina de Letras fue la primera docente que se le creó en una universidad como la del Comagüe la Cátedra Libre de Utopía fue publicada en antologías fantásticas maravillosas como la del Fondo de la Ciudad de las Artes y bueno y post-mortem como la del Fondo de la Cultura Económica que reunió toda su obra sin embargo todavía hay una deuda con ella porque la provincia aún no ha publicado no hay una edición pública estatal neuquina sobre Irma Cunha hay un trabajo muy bueno que yo lo recomiendo que es el de María Vitorelli que ha trabajado es una tesis doctoral sobre Irma Cunha entonces vuelvo a esto de las bibliotecas la biblioteca pública y que la biblioteca pública se espere y brinde su espacio para guardar la obra de estas autoras y de estos autores es realmente significativo en una oportunidad en la biblioteca Alberdi se hizo un sí, sí se realizó unos encuentros donde se discutía y se charlaba sobre la identidad Irma me invitó a participar junto con otros personajes muy calificados yo no sabía qué estaba haciendo ahí pero bueno participé junto a ella fue en la biblioteca Alberdi y ella justamente refiriendo a esto de la biblioteca y los libros decían los libros si no se los abren si no se los leen si no se los subrayan si no se los aprovechan y se terminan siendo pequeños sarcófagos y señalaba las estanterías dice son sarcófagos que están encolumnados sobre estantes es decir que bien esos espacios las bibliotecas son realmente riquísimos son recursos que tenemos que aprovechar y yo felicito y celebro que yo esté ocurriendo aquí en Neuquén y que se esté rescatando y cuidando y promocionando la lectura y la obra de estos autores y de estos autores Neuquén en pocas palabras es mi lugar en el mundo si bien parece una frase hecha en mi caso es realmente así Neuquén significó ese lugar luminoso donde volví a ver en colores después de haber pasado ese periodo oscuro de la historia argentina como fue vivir bajo un régimen dictatorial y donde pude desarrollarme donde encontré un espacio realmente utópico ya que hablábamos de Irma en ese momento había una reconfiguración utópica de lo que significaba Neuquén en la Patagonia y bien es eso es mi lugar en el mundo y no lo conviviría por nada aquí formé mi familia tuve mis hijas mis hijos tengo actualmente mis nietas mis nietos y puedo encontrarme y vincularme con la palabra escrita de todas estas formas bueno que ya he contado y que espero seguir haciendo de agua de agua como es posible que exista alguien que no me quiera hasta las burbujitas que infla la lluvia causan ternura en quien las mira acaso alguien puede resistirse a la seducción del agua los peces darían la vida por ella y ni hablar del ardor de un sediento menos del viento que quema la tierra en el desierto pero hay más por ejemplo la piel que respira entre tus piernas la caída tormentosa de una lágrima o el revés de mi lengua tenía la intención de ordenar una lista para enseñarte las razones por las cuales deberías quererme pero la tarde se puso fea la primera nube del invierno arrastró a otras y juntas lograron que esta teoría desechara la esperanza de saberme elegido por vos en Misenas en Tiro y en Mitilene los cementerios estaban rodeados por acequias dicen que así mortales y dioses dirimían los conflictos que debían enfrentar las almas heridas aquí sobre el piso y al lado de los zapatos continúa tu copa vacía adentro queda la memoria de unas gotitas que buscan evaporarse en la combustión de estos pensamientos los que procuran un aliado una energía que funcione a través de ideas y dentro de un margen de probabilidades pienso en todos esos átomos que conforman en el núcleo de lo que desea mi corazón y no logro ver más allá de vos de ese océano fantástico que simula tu cuerpo y que huele a sed cayendo por la espalda ¿cómo es posible que exista alguien que te quiera tanto? creo que si pudiera beberte te perdería en la arena de la desesperanza e insistiría una y otra vez en la misma pregunta y asomado al invierno que cubre el cielo ¿cómo es posible? hasta las burbujitas que flotan por culpa de la lluvia lo saben y yo no hago nada por evitar que prefieran la calle que corran hacia el arroyo y que terminen borradas por el mismo mar que se evapora en la química de mis palabras que se evapora